Pues aquí andamos de camino para OTM, ¿qué? Pero la pinche troca no pisa ni vergas, mira. No vale purita verga, pero aquí andamos, ¿qué? Pues aquí vamos, mira, con la pinche tracachona, pendejo. Pero con la tarmancha aquí bien lista, las ondas allá y acá atrás de mí. Lo siento que no valgo verga para el pinche vlog, pero hey, le estoy dando el intento para que no me regañen. Pues aquí andamos todavía para Houston, ya son que las 1.17 de la mañana, y ahora está bien compadrido, pero... Ah, pues aquí andamos, ¿qué dices tú wey? Todo bien, ¿no hay? Oh sí, aunque no te veas, estás yo negro igual que yo, pero pues ni pedo, ¿verdad? Aquí andábamos, mira, aquí iba otro de los quees, pero bueno, ahorita nos vemos, compadr. Ya llegamos, ya llegamos con los otros mamalones y a la alberga, que está bien pinche pack, que no mames, que mira, ¡Geees! Aquí estamos nosotros, ya llegamos, en la altura, te pate que queso, que mames, que sí que mames, que... ¡Qué comida! ¡Qué comida! ¡Ay, sí! ¡Gracias, mi chico! ¡Sí! No, pues ya, 7-14, raza, pues ya, they're gonna start letting us into the fucking event, pero... damn, but it's cold out here, no cap, and damn, these takuachas woke me out there, rrrr, 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 rrrr. Muy bien, just trying to sleep, pero... it is what it is. ¡Sí! ¡Mira qué! ¡Ay, qué! ¡Ya estás reclado, qué! ¡Ya te vi, qué! ¡En la piche, en la casa para el frente, qué! ¡Señor, se anda muy fácil! ¡Sí! 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 ¡Sí, son pichos mamalonos, no chingaderas, qué! ¡Sí! ¡Oh, sí, I'm looking good so far, pa! ¡Ah, no voy a acudirme! ¡Oh, nada! Pero, pues, eso ya no es mi pedo, pero mira... ¡Sí! Still tippin' on fofos, reffin' fofos, keepin' on fofos, reffin' fofos, tippin' on fofos, tippin' on fofos, reffin' fofos, reffin' fofos, tippin' fofos, and I'm thinkin' fofos Lookin' creepin', lookin' creepin', lookin' crawlin', still ballin' in the mix It's that six-six, long dicks, lil' nigga stickin' your chick Pullin' tricks, lookin' slick, at all times when I'm flippin' Bar sippin', car dippin', grant wood grain grippin' Still tippin' on fofos, reffin' fofos, reffin' fofos, reffin' fofos, reffin' fofos, reffin' fofos, reffin' fofos, reffin', no packin' fofos Flowin' on that endo, GameCube, Nintendo, 5% tent, so you can't see up in my window These niggas don't understand me, cause I'm boss, how it gon' candy Top down at maxes, with a big block, not handy Paced up, creased up, stand dressed to impress Big boss, bell buckle under my Michelin S Oh, Gucci shades up on my braids when I escalade When I'm ridin', spree, we'll slide like a escapade I got it made, the big boss of the north I ain't shit change, I still reposess with your house, huh? Tippin' on fofos, reffin' fofos Tippin' on fofos, reffin' fofos Tippin' on fofos, reffin' fofos Tippin' fofos, and you can't get stuck Fofos, I'm tippin', real grain, I'm grippin' Catch me lane, switchin' with the paint drippin' Turn your neck and your day ain't missin' Been slim, we ain't trippin', I'm figure flippin' and surge sippin' Like do or die, I'm cold pimpin', car stop rims, keep spinnin' Don't slip and drop with invisible top Hoes boppin' my drop, step bottom Shakin' the block with 418s Kenny green with 11 screen My gasoline always supreme Got dirt on the ground with a paint to lean It taste grindin' to be a king, it taste grindin' to be a king Big wide-body ship takin' off at the light Only come out when that sunlight fall shinin' so bright I was mixin' foes and sprite before you came out your pops pipe I've been about your whole life Lil' nigga, get your mind right This is Texas, and you gon' respect this Baddest bitches in the city, put them on my checklist Your house ain't worth my necklace, Douglas stay flexin' Hit the gym five times a week, so no stressin' Ya know what? Okay, so let's see Yeah, sir I've been about to go No, you ran into the poop Let me just go You got to go It's like go You hit the bum You're here I'm gonna be the little You're here You're here Yeah, you're here I'm here I'm here Well, you're here You're here You're here ¡Gracias! 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 Una Oscar Lightning ¡Siii! Con el compa TPK y con la pinche famous camera, pero no vale de como quiera el puto Mira... ¡Siii! Pichos trocas mamalonas con el assistant West Papi Ya chingué They are making drug deals dog Ve la troquita con los dos pinches pipiripas allá adentro A la verga que... Este negocio es fácil Pero si fueran los habladores seguirían por aquí Tantas cosas se han recorrido Tú que sabes de traiciones Poñaladas por las palas fueron unas de las puties En Las Vegas, Nevada, tuve variedad Eh, pues que les digo Soy pinche puto ayudante del Chepe Miri acá ¿O no güey? No mames... No, no. No, no. 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 No, pues que quema, que quema, que quema, que quema Pues bueno mi gente ya vamos saliendo de aquí de Houston Y nos vamos a pasar en Dono Tejas OTM estaba con Mallory Era una buena experiencia Y al rato pues yo voy a pasar a subir Como voy a construir mi troca Las plantas que le voy a vender No solo de looks Pero también para con todo Entonces poco a poco van a ver como la voy a construir Y si Dios lo permite Van a ver más vlogs como este Muchísimas gracias y ojalá que lo hayan disfrutado Y pues ahí nos vemos